La Municipalidad Osorno te invita a participar en el segundo Festival de la Voz de la Mujer. Concurso para aficionadas con habilidades vocales y acénicas. Retira bases y formulario hasta el 24 de marzo en la Oficina de la Mujer. Bilba 850. Gana 500 mil pesos al primer lugar. Final 7 de abril, 20 horas. Gimnasio Liceo Carmela Carvajal. Junto a la presentación estelar de Alison Mandel. Segundo Festival de la Voz de la Mujer. Te invita. Ilustre Municipalidad Osorno. ¡Gracias!